Flavia Laos tuvo que calificar la presentación de Luciana Fuster y Onelia Molina en Dale Play. Las combatientes intentaron cautivar a la modelo al presentar una coreografía al ritmo de Thalía y no dudó en darle el punto de confianza a la actual pareja de Patricio Parodi al considerar que su baile fue superior al de Melisa Glosa y Paloma Fiosa. Inmediatamente los fanáticos de Luciana la tildaron de hipócrita por creérsela de buenita y es que en algunos medios de comunicación la enamorada de Austin habría declarado que una amiga se habría metido con su ex por lo que calificó de mala amiga a Luciana y por no respetar los códigos por lo que los seguidores de Laos no tardaron en reaccionar y enaltecieron la grandeza de la rubia comentando que es más gente y piadosa lo que tendría que copiar la aspirante a Miss Perú. ¿Y qué dicen los fanáticos de YouTube? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!